Cuando de tu cariño nadie se acuerde Cuando solo el recuerdo te traiga a mí Te darás cuenta entonces que has fracasado Y pedirás al cielo que vuelva a ti Piensa que aunque te olviden yo no te olvido Y siempre seré el mismo para quererte Aunque el tiempo quisiera borrarlo todo Si un día me necesitas yo estoy contigo Ay, ay, ay corazón ten cuidado No te vayas a hundir en el fango Si hoy te burlas porque alguien te quiere Y hay quien la vida ofrece por ti No te olvides que aquel que la debe Aquí o en el cielo tendrá que sufrir Ay, ay, ay corazón ten cuidado No te vayas a hundir en el fango Si hoy te burlas porque alguien te quiere Y hay quien la vida ofrece por ti No te olvides que aquel que la debe Aquí o en el cielo tendrá que sufrir Aquí o en el cielo tendrá que sufrir No te olvides que la debe Y hay quien la debe